Bueno, buenos días, a sus órdenes, señor Serrano, gusto en saludarlo, ¿quién, quién nos saluda? Mira, aquí le estoy hablando yo, la señora Alejandra Espejel Alvarado, me da un gusto enorme saludarlo, no lo conozco en persona, pero me agrada su voz y sus comentarios que hace. ¿Qué más Alejandra, díganos? Mire, tengo aquí a mi mamá que tiene 98 años de edad, entonces ella, ella quiere saludarlo porque ella es una ferviente admiradora de años suyo. Claro. ¿Y sucede usted? Sí, pásenmela, por favor. ¿Cómo se llama? Ella se llama Juana Alvarado. Pásenmela, por favor, para que dialogue con nosotros. Señor, buenos días. Doña Juanita, a sus órdenes. Alvarado, a Serrano, yo quería preguntarle, mire, tengo casi ya 99 años, 99 años, pero me siento como de 15. A todo var. Entonces yo quería preguntarle, señor Serrano, ¿usted se acuerda de la hora astronómica, de la hora oficial? Sí. Una estación en donde algunas personas decían que estaba un periquito, porque los locutores hablaban, hablaban, hablaban y daban la hora. Sí. Me acuerdo de muchas cosas. Soy 99 años ya y estoy consciente de todo, me baño, lavo, hago todo lo que, como si tuviera yo 20 años. ¿Qué gusto nos da, Juanita? Señor Serrano. ¿Se ha cuidado usted y la ha cuidado el señor? Soy diuda. No, no. Dios, Dios. Me da mucho gusto, señor Serrano, oírlo. Yo me acuerdo de aquellos tiempos, de aquellos tiempos. ¿Hace bien? ¿Quién recuerda? Llevo en Río de la Loza, cuando no estaba televisión ahí. Era una escuela de chiquitos. Ah. Héroes y Río de la Loza. Allí fue mi vida, ahí fue donde crecí. ¿Qué más, qué más? Platíquenos. No, pues mucho, mucho, mucho. Que le cuento bastante. No, no terminaría yo, señor Serrano, pero estoy consciente de todo, me acuerdo. De todo, de todo, de todo. Qué bonito. ¿Y quiere que le cantemos, Juanita? ¿Cómo será? La lámpara sin luz. Va para allá con mucho cariño para usted. Señor Serrano, un abrazo y un beso. Y un día bailamos juntos. Ah, sí. En eso quedamos. Sí, señor Serrano. Ándale, pues, a sus órdenes, Juanita. Oye, qué emoción. Y con qué certeza dice las cosas. Nada de que como el urián gato que se le va la onda. Sí, sí. O como dulce, que de repente se le cruzan los cables. O que gruñe, oye la risa de esta señora. Sí, sí. A ver, Tamagotchi, cumple con el encargo de Juanita, por favor. Carlos González, el Tamagotchi. Aguanti. Es una brújula sin ruiz. Un reloj sin manecillas, una Biblia sin Jesús. Calle, las conoces metro a metro, y bajo ese pavimento Tienes la tumba y la cruz, el preo que molla tu altivez Tu religión es la indecencia, admiro tu alma de diez Para ti el mundo nada cuenta Oh, que engañaste a la que ator Y es ante sus besos chió Y una lámpara sin luz Que si el hombre empeña sus anhelos Poniendo a los pies de una mujer su vida Es posible que no haya ni un destello Que alumbre un poquito su ilusión perdida Precio que cangar o precio Sabiendo que en mi corre la sangre herida Que es el alma que rasga un sentimiento Y que canta y que llora Porque está muy fría El frío que molla tu altivez Tu religión es la indecencia Admiro tu alma de diez Para ti el mundo nada cuenta Oh, que engañaste a la que ator Es aunque su rezo chió Una lámpara sin luz Una lámpara sin luz Una lámpara sin luz Una lámpara sin luz